¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué crees que le pasó al peruca el día de hoy? Bueno, no podemos debilitar lo que eso tenemos para cazar. Y segundo, cuando tuvimos las ventajas, no supimos conservarlas para poder tener un mejor manejo. Inmediatamente se vino la reacción, el empate. Y de alguna otra manera el equipo no tuvo esa coordinación para tener la pelota. Nos equivocamos en jugadas donde ellos sabíamos que los tuvieron hacer daño por su velocidad de al frente. Y bueno, ellos tuvieron la contundencia, no lo hicieron. Defensivamente el Toluca suele ser un equipo regular, hoy se lleva cuatro. ¿A qué atribuyes que el equipo hoy está a desconcentración o simplemente aciertos del rival? De las dos cosas. Siempre va una con la otra. Ellos lo hicieron bien y nosotros tuvimos las atenciones que ellos aprovechan. Nunca una derrota, José Manuel Buenas noches, llegue en un buen momento. Pero estando muy cerca de la posibilidad de una liguilla, ¿qué tanto puede afectar a tu equipo esto? Bueno, afecta de una manera que dependemos de los demás. Y es complicado, ¿no, profesor? Tener que estar observando a otros dependiendo de terceros cuando se te va de las manos la propia opción, ¿no? Sí, primero tenemos que hacer nuestra tarea y después esperar resultados. ¿Usted qué pasó hasta nunca a lo largo de este torneo? ¿Por qué esa inconsistencia en cuanto a resultados? Bueno, estás hablando totalmente de toda una temporada. Ahora estamos queriendo practicar un poco del partido, ¿no? Entonces, es difícil lo que te hace con una análisis. Estamos pensando más bien en hablar del partido. ¿Pero este resultado viene a demostrar lo que tú nunca dejó hacer el torneo? No, no, no. El torneo no se enfoca en un solo partido. Es toda la liga. Y hubo partidos buenos que no sacamos buenos resultados. Y hubo partidos que no fueron tan buenos, pero sacamos un buen resultado. Entonces, tenemos que analizarlo más claro. Profesor, ¿refleja cierta realidad el resultado de lo que pasó en la cancha en el primer tiempo? Una jugada medio dudosa, otra también después del taconazo de ciña, medio dudosa en cuanto al cobro de penas máximas. ¿Te parece así lo que coincides con eso que te he visto? Mira, el querer aumentar, según una decisión arbitraria, lo que hayas fin de derrotar, es, por ejemplo, precios. Esa responsabilidad corresponde al árbitro y si fue o no fue, bueno, si tiene esa decisión. Por supuesto que afecta, afecta y afecta por primera medida, pero al final de cuentas, nosotros vamos a hacer cosas que al final no nos redituen. ¿Pero usted se conforme a esas dos decisiones, profesor? No es que esté inconforme. Más allá de eso, se lo dejamos a la gente de arbitraje y nada más. Esas circunstancias, el equipo se ha sabido sobreponer a todas las circunstancias, a todas las adversidades. Y el poner una mala decisión arbitral, como argumento, es ser responsable. Nunca la vamos a hacer. Nunca. Siempre vamos a depender de lo que hacemos nosotros en este momento, independientemente de lo que haya pasado por alguna decisión arbitraria. Gracias. 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 Gracias.